Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluc, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te la tengas admirado, las romas muertas de rosado, que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, como me ahora el beso aquel, que no podemos recordar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, como me ahora el beso aquel, que no podemos recordar. Ah, 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 ah. ¡Gracias! ¡Gracias!